Este es un 2013 Chevrolet Camaro. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Chevrolet MyLink Un adaptor de teléfono inteligente Radio de satélite XM Ruedas de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un volante con cobertura de piel Una bolsa de aire del lado pasajero Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 36,000 millas Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona ¿Qué es elесп制ido de utilidad?